¿Qué es la situación actual del desabastecimiento de agua en Santa Marta? ¿Qué es la situación actual del desabastecimiento de agua en Santa Marta? ¿Qué es la situación actual del desabastecimiento de agua en Santa Marta? Es que la ciudad ha crecido. Santa Marta ha tenido un aumento poblacional de casi el doble en las últimas dos décadas. Y las fuentes tendrían que haberse aumentado, las fuentes de disponibilidad de agua. Ha habido muchos proyectos de nuevas fuentes de agua, que se hablan del río Córdoba, del Curbal, del río Huachaca, del río Piedras, pero se han quedado en ideas en algunos inicios de proyectos, pero no se han ejecutado realmente. Hay un problema también de distribución del agua que tiene que ver con la infraestructura de la ciudad. Es una ciudad que casi cada casa tiene un pequeño acueducto propio, entonces eso vuelve poco eficiente el sistema que hay actualmente. Entonces son diferentes vértices de un mismo problema que se tiene que analizar desde la integralidad. Soluciones puntuales que se están dando son abrir más pozos profundos, que es una situación, una realidad importante, importante, pero es importante también tener en cuenta que el acuífero no está ordenado. El acuífero, aunque la empresa del agua, la empresa que está generando el servicio, tiene una modelación hidrológica muy importante del acuífero, hoy en día no sabemos cuál es el estado de avance de la comia salina, cómo son los escenarios ante estos escenarios de pozos profundos y cuál es la garantía y la sostenibilidad de esta fuente de agua para abastecer en esta época de sequía, en el niño que viene y la sostenibilidad del acuífero en el siguiente tiempo. Porque tenemos que hacer una planeación adaptada al cambio climático. Los procesos de sequía y de inundación van a ser cada vez más frecuentes, más drásticos y necesitamos adaptarnos de una mejor manera para que una ciudad costera como Santa Marta, tan importante, con unas presiones de crecimiento urbanístico, con unas presiones industriales y de comercio tan grandes, pueda realmente dar respuesta a un abastecimiento y a un bienestar para sus ciudadanos.